La primera lanza de piedra. Era un chaval que no le da nada bien la caza. Así que pensó que si hacía otras cosas para cazar, se le daría mejor. Porque siempre le pasaba algo y no podía cazar nada. Que se distraía, que no encontraba nada. O que la lanza no atravesaba el cuerpo y no podía. Entonces estuvo Dios buscando las piedras maduras. Y entonces se puso a romper piedras hasta que consiguió hacer la punta de una lanza. Entonces le puso una vara y le dijo a su hermano que le diera los mejores tresos de cuero. Y si queréis saber más, tenéis que leerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!